Es un poema de Gabriel Dileoni que está musicalizado por Santiago Castillo y nosotros lo hicimos hace un tiempo con Adrián y justo cuando le comentamos que lo íbamos a hacer nos dijeron que había un grupo de jóvenes del frente que iban a leer algunos versos de Gabriel Dileoni hoy porque hoy justo se cumple un año de la partida de él, ¿verdad? Y justo coincidió, sin saberlo, que nosotros en nuestro repertorio teníamos eso y que ellos tenían esa idea así que decidimos juntar las dos cosas para, así que, si querés ver, nosotros tenemos una canción también que es una letra de él, ¿sí? Muchas gracias Bueno, ¿se escucha? No, no, no voy a cantar Voy a leer un pequeño homenaje que se le hizo de parte de la juventud al pájaro y fue escrito por Valentina, si no me equivoco, así que... La política entre generaciones El pájaro y la juventud El título es bastante sugestivo, ¿no? Resulta que hace dos años decidimos inaugurar un 14 de agosto la biblioteca en la Casa del Frente Amplio y se nos ocurrió hacer un conversatorio que aludiera a la memoria y a la historia Alguien nos preguntó ¿Por qué no hablan con el pájaro de Leone? Sin tener mucha idea, lo compactamos y enseguida nos dijo que sí Ese día hablamos sobre la historia posterior a la dictadura sobre el Frente Amplio su rol en los gobiernos departamentales la crisis que atravesamos como fuerza política cómo la veía él y otras mil cosas más Nos dijo que la gente no nacía Frente Amplista y que por eso teníamos que poder conversar de forma honesta y sencilla no buscar convencer a nadie sino plantearle nuestras verdades acercar posiciones y así fueron todos los intercambios que tuvimos con el pájaro honestos y sencillos Con el tiempo lo convocamos en varias oportunidades y siempre nos dijo que sí Un día armamos un taller de formación sobre la historia del Frente Amplio y allá nos habló del capitalismo, las relaciones de trabajo de las izquierdas y del Frente Amplio del 71 de sus premisas y de cómo a veces nos olvidamos de ellas sobre todo de la unidad, del diálogo, de la diversidad de las bases ideológicas, de los principios de la herramienta transformadora que teníamos entre las manos En las reuniones preparatorias de ese taller el ron sin hielo fue el aliado fundamental porque no era sólo la bebida, era su forma de compartir la militancia la experiencia y la vida Otro día apareció con portafritas para toda la barra cuando le invitamos a un programa de Radio Manija y ahí le preguntábamos sobre los problemas políticos actuales más relevantes y entendimos que no se puede analizar la realidad sin esa base ideológica compleja que él siempre sabía explicarnos con mucha facilidad El pájaro no precisó de mucho para conectar con nosotros Tenía claro que el diálogo intergeneracional implicaba escuchar, atender y aportar Entendió todo y nosotras y nosotros lo aprovechamos Al final de cuentas, las visiones de la política y de cómo utilizar la herramienta para transformar la realidad podrían ser diferentes pero él siempre encontraba los puntos en común La calidez y el intercambio fueron valores que el pájaro siempre puso por delante en el vínculo y nos enseñó que así es como debe ser Si a veces se preguntan cómo hacer política entre generaciones en las formas de Dileone podemos encontrar las respuestas Así se construye la fuerza del futuro y nosotros estaremos siempre agradecidos Salud con un ron sin hielo ¡Hermos! Gracias. Gracias. La naranja. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. Atardece Gorriti, isla de tigres verdes en líquido metálico anaranjado. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. En la arena gruesa es un escándalo. Atardece el ritmo, es un escándalo tu ausencia Isla